Ustedes saben que estoy en una lucha, bueno, esas emboscadas de la vida, muchachos. Y una cosa les quiero recomendar, cuiden mucho la salud. Cuiden mucho la salud. Yo siempre fui un muchacho sano, cadete sano. No recuerdo haber ido a la enfermería una sola vez, bueno, de consulta, pero a quedarme en la enfermería de reposo unos días. El hospital militar, una vez una cancha infiltración allá en Charayave, nos agarró un alambre de puen, nos cortó por aquí a varios de nosotros, en la cancha infiltración. Y después de oficial, igual, deportista, como todos ustedes. Pero luego, en los últimos meses, unas dolencias, y no les hice caso. No les hice caso. Por la dinámica del trabajo, ustedes saben, uno se formó como soldado y primero la patria y el trabajo. Afortunadamente, gracias a Dios, a la ciencia médica, llegó el momento de hacerle caso.